Ante los dos fallecimientos que se produjeron en el país a consecuencia de la difteria, el Ministerio de Salud declaró en emergencia epidemiológica. Esta mañana, el responsable de la Unidad de Salud Colectiva de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud, Felipe Vela Orihuela, pidió a la población tener cuidado, porque si esta bacteria no es detectada a tiempo, podría llevarnos a la muerte. Bueno, la difteria es una enfermedad infecciosa bacteriana aguda, inmunoprevenible, que puede producir la muerte cuando ocurre. El hecho que se presente no es normal, porque ya nosotros veníamos como país teniendo coberturas de vacunación contra la difteria de forma continua. El hecho que se presente puede deberse a muchas causas. Uno de ellos es porque, por el COVID, los pacientes o las personas no tienen acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, los niños no son protegidos de forma temprana, oportuna. También hay que tener en cuenta que la difteria en algunas personas adultas también está presente en las vías respiratorias y no le produce daño cuando el niño está desprotegido contra la vacuna, puede contagiarle. Es una enfermedad respiratoria aguda que da tos, puede ser con secreción del esputo sanguinolento. Lo característico es que el médico observa en la garganta placas oscuras, que son muy características de esta enfermedad y son placas muy débiles. ¿Esta enfermedad nos da a cualquier edad, doctor? Puede dar a cualquier edad, pero los más vulnerables son los niños pequeños. Por eso es importante que ellos sean protegidos, pero también a la gestante también se le vacuna. Durante el proceso de control prenatal se le aplica vacunas contra la difteria y el tétano. Asimismo, el funcionario señaló que esta enfermedad, si tiene cura, según estudios clínicos, es muy sensible al tratamiento médico que realiza. Enfermedad respiratoria, a través de la tos, se puede o se contagia esta enfermedad. ¿Qué hay que tomar en todo caso en cuenta para evitar este contagio? Por ejemplo, a veces no sabemos mucho de esta enfermedad que sucedió a todo el día, en la infección de alguna persona. Claro. Como estos casos están siendo diagnosticados muy específicamente, o sea, ha sido la expertise de los médicos que ha, porque mucho tiempo que no se está viendo estos casos, ha sido un diagnóstico precoz y bien hecho el diagnóstico, de tal manera que los clínicos y los pediatras tienen que estar atentos a estas y otras enfermedades inmunoprevenibles que se puedan presentar, que son prevenibles por vacuna. Y siempre hay que tener en cuenta que estos pacientes hacen fiebre, hacen tos y pueden tener molestias en la garganta, que no curan fácilmente, de tal manera que necesita hacer una evaluación médica para su descarte o confirmación respectiva. ¿Hace el resultado a tiempo, tiene tratamiento o es cierto que puede vivir con esta enfermedad? No, es una enfermedad que fácilmente, como es una bacteria, es muy sensible a los antibióticos, fácilmente su tratamiento. La detección médica es importante y clave. Doctor, ¿se podría decir que ha habido, de repente, un tipo de descubrimiento de parte del Estado respecto a esta enfermedad? Eso, porque, como les he explicado al inicio, es múltiples factores, ¿no? Los servicios de salud en este periodo del COVID se han replegado o se han disminuido su cobertura, pero también las personas, por el tema del aislamiento, el quédate en casa, etc., ha hecho que mucha gente no vaya a los servicios de salud. Por tanto, esto es una alerta que es necesario en este proceso de apertura de los servicios e ir incrementando las coberturas de vacunación. Finalmente, Felipe Vela Orihuela manifestó que este sábado se realizará el lanzamiento oficial de la campaña nacional de vacunación, en especial para mujeres gestantes y los menores de edad. Asimismo, dejó en claro que actualmente no hay ningún caso en la región San Martín. Bueno, no hasta este momento, pero sí, todo un despliegue de estrategias y campañas de vacunación que se viene haciendo a todo, a lo largo y ancho de la región. Es así que, por ejemplo, el día de mañana se va a hacer el lanzamiento aquí en la Plaza Vierta de Tarapoto para el reforzamiento de las actividades de vacunación en los niños. ¿Esta vacunación contra la disperia se hace anualmente o cada cuántos años? Bueno, esta vacunación forma parte del cronograma o del calendario regular de vacunación del niño. En el momento del nacimiento, al segundo y tercer mes, es parte ya de la rutina de la protección de todo niño. Pero en el caso de los adultos, ¿cada cuánto tiempo deberían ponerse? Básicamente se le vacuna a la mujer gestante, por eso es importante que toda mujer cuando haga su control prenatal esté vacunada, reciba su dosis de vacuna de difteria y tétanos que se le da en todos los servicios de salud. ¿Hay algún tipo de contraindicaciones para esta vacuna? Ninguna, ¿no? Puede haber un malestar general local, etcétera, como cualquier otra vacuna, pero en sí son vacunas altamente seguras. ¿Qué recomendación te podría finalmente dar por la salud? Creo que hay una recomendación para ambos, para nosotros los proveedores de servicios de salud. Estamos todos en ese proceso de cómo mejorar el acceso a los servicios en esta coyuntura del COVID. Para eso estamos haciendo actividades tanto con horarios diferenciados o oferta fija, pero también estamos saliendo a ir a vacunar a la población en riesgo y también estamos en contacto con la población a través de la parte virtual o telefónica para identificar estos casos y a la población también, estar atento a cómo los servicios se van programando y se van aperturando en este entorno para proteger a los niños y a nuestras mujeres que están.